Vean todo, materia prima y otras más que lleva esta planta copelia. Le vamos a dar el pase, perdón, Osorio. El pase viene con las plantas de plástico que tenemos con convivencia. ¿De las plantas de plástico? Que tenemos hechas con convivencia. ¿Dónde? A nivel nacional, las nueve plantas que tenemos. Ah, las plantas de procesamiento del plástico. Los envases, esto, ¿no? Los envases. ¿Y la tapa también? Aquí no hay problema con la tapa. El problema con la tapa lo tiene Menéndez todavía. No hemos podido fabricar la... Bueno, es cuestión de tecnología. Tan pronto tengamos la tecnología... Yadira, ¿tú quieres helado? Por favor, regalen, distribuyen helado. Vamos a dar el pase a Joán Hernández, Aníbal Espejo, Luis Gutiérrez, Yumar Díaz, Narciso Camajaro. ¡Adelante allá en Copelia! Efectivamente, mi comandante, aquí nos encontramos con mucha alegría revolucionaria y júbilo, acompañado con la señora gobernadora del Estado Falcón. Son 127 plantas ya en manos del Poder Popular, administrada por el Ministerio de Alimentación y adicionalmente a eso, administrada por nuestras empresas Lácteo Los Andes, Industrias Diana y Benalcasa. Gracias a los convenios internacionales, tenemos 27 plantas del convenio Irán-Venezuela, 22 plantas del convenio Argentina-Venezuela y esta planta nace del convenio Unión Industrial Cuba-Venezuela. Hijos de Bolívar, hijos de Martí, unidos, luchando todos por asegurar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Asimismo, Lácteo Los Andes erige como una gran nacional en la cual se está desarrollando con más de 300 productos y entra este nuevo producto. Y gracias al ingenio y al líder de nuestra revolución, nosotros hemos plasmado en un mapa en la parte aquí de atrás, cómo son los ejes geopolíticos de la producción para este año 2013-2019. Y nos encontramos en ese eje Falcón-Zulia, un eje donde converge el eje lechero y frutícola, que nos está dando más disponibilidad de alimentos para nuestro pueblo. Y adicionalmente a eso, está logrando que nuestro pueblo, que es el productor aquí, haga un helado de mayor calidad y a un precio muy competitivo. También tenemos en la zona la potencialidad de la sábila y el coco y que hemos operacionalizado la acción con nuestra planta de sábila. Y nuestro producto, que es el producto de la sábila, e igualmente con el coco, estamos con la producción de helados de coco aquí de nuestra región de Falcón. Adicionalmente, esta planta venía produciendo ya y para dar inicio al recorrido, nosotros tenemos aquí que estamos produciendo el vaso de leche escolar. Y tenemos una propuesta para este plan 2013-2019, de una masificación de lo que corresponde al programa. Del año 2008 existían 5.000 unidades diarias de entrega. Actualmente el programa tiene 113.000 vasos de leche escolares diarios. Nosotros hemos propuesto con los consejos comunales y los trabajadores para el año 2016, lograr 5.3 niños y niñas beneficiadas a través de un fondo nacional que nos permita a nosotros aumentar y masificar. De la misma manera, y hablando ya de helados Coppelia, nuestro ministro nos ha instruido para que estos helados se distribuyan a través de nuestras cadenas de distribución y consumo socialista, como es Las Panaderías Venezuela, Areperas Venezuela, Café Venezuela y nuestras redes Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenario. Quiero dar la palabra para hablar de la parte técnica, el compañero Aníbal Espejo. Buenas tardes, comandante. Un saludo de parte de todos los trabajadores y trabajadoras del Actio Los Andes. En este momento nos encontramos cumpliendo una instrucción que nos ha dado el pueblo sabiamente a través de usted, de cumplir los objetivos históricos de la patria. Estamos empezando en este momento dando inicio a las operaciones de la primera fase del proyecto de helados Coppelia, que se hace gracias al esfuerzo que hicieron nuestros trabajadores y trabajadoras de Venezuela, de Cuba y Argentina. En este momento nos encontramos en el área de preparación en caliente, donde está la zona de mezcla, la zona de pasteurización y vamos pasando en este momento a otra zona donde se le baja la temperatura al helado, que es la zona de preparación fría. En este momento estamos donde están los tanques de maduración, donde se hace el proceso, se homogeniza todo lo que es el helado, de manera que salga con esa característica de alta calidad que estamos haciendo en este momento. Si me permite un paréntesis, es bueno aclarar las capacidades de esta planta. Esta planta tiene 4.000 litros por turno, cerca de 26.000 helados diarios. Y con la planta que estamos iniciando en Acarigua, que próximamente estará en funcionamiento, esa planta nos va a llevar 30.000 litros más para colocarlo en casi 5 millones de helados que serán distribuidos a la población de Venezuela, a los niños, a las niñas y a toda la población. Nos encontramos en este momento ya en el área de generación o preparación continua de helados, donde se puede ver acá cómo nuestros trabajadores y trabajadoras están en este momento envasando el helado en la presentación de 150 cc. Este helado vamos a sacarlo en distintas presentaciones. Este que es para el consumo, ese popular que se da en la calle, que es el de 150 cc. Además tenemos una presentación para la familia que es de un litro y uno que será expendido en el caso de los cafés Venezuela, cacao Venezuela y la próxima que inauguraremos los helados Venezuela, que va a ser boleado y va a ser servido para nuestra población en distintas partes del país. Es importante, comandante, que se vea una propuesta que hacen los trabajadores y trabajadoras del acto de los Andes, donde no solamente es helado, estamos haciendo alimentos, como usted lo dijo hace poco, alimentos para nuestra población, alimentos sanos, soberanos y contribuyendo a lo que es el desarrollo del país. Hay una propuesta de nuestros trabajadores, donde está un plan para el desarrollo 2013-2019, donde se triplicaría la producción de todos los rubros en lácteos los Andes, donde generaríamos más de 5.500 empleos y la producción pasaría de 3.350.000 toneladas al año a 1.200.000 toneladas al año. Es la propuesta que hacen los trabajadores en este marco de crecimiento, en este marco de alegría, donde estamos generando estos alimentos para la población. Es importante que el precio de estos helados va por debajo, muy por debajo, del que se encuentra en el mercado capitalista. Un helado de esta calidad cuesta cerca de 15 bolívares, para, en el caso nuestro, un helado que se va a vender a 9.50. Adelante, comandante.